Al pie de los cedros te conocí Oh ma bandinita bella mujer Sin perder el tiempo yo te juré Amor verdadero para siempre Sin perder el tiempo yo te juré Amor verdadero para siempre Buena vista jica y cura y acú Los baños y la curva del amor Testigos eternos que guardarán Hermosos recuerdos de nuestro amor Testigos eternos que guardarán Hermosos recuerdos de nuestro amor Música Al pasar el tiempo te quiero más La mujer que adoro siempre será Música Tú y mi tierra tan querida Serán motivo de mi inspiración Tú y mi tierra tan querida Serán motivo de mi inspiración Música Serás feliz, seré feliz La noche será viviremos Y cantaré y escribiré Versos floridos a mi tierra Serás feliz, seré feliz La noche será viviremos Y cantaré y escribiré Versos floridos a mi tierra Música 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 Gracias por ver el video.